Un canto de júbilo para el Señor Aquellos que les gusta danzar ¿Cuánto les gusta danzar al Rey? ¡Ey! ¡Que digan amén! ¡Amén! Dice Saúl mató a mí ¡Saúl! Y no vi a sus y a sus cuando yo le diga tres usted va a gritar ¡Aleluya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aleluya! 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 ¡Eso! ¡Gloria! ¡Sí! 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 La vida brillanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba La vida brillanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba Porque la vida brillanzaba ¡Oh! Porque el corazón de mi Señor Porque David cantaba Porque el corazón de mi Señor ¡Eso! ¡Eso! La vida brillanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba La vida brillanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David cantaba Fue en el corazón de mi Señor ¡Eso! Porque David cantaba Porque David cantaba Fue en el corazón de mi Señor ¡Vamos a la presencia del Señor! ¡Vamos a la presencia del Señor! Saúl mató a mil La vida brillanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba Saúl mató a mil La vida brillanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba Porque el camino de amar Fue en el corazón de mi Señor Ahora que le voy a invitar a danzarle al Rey ¡Que no le pega! ¡Dánsele al Señor! ¡Venga! ¡Sálgase de otro lugar! ¡Algádele al Señor con todo su corazón! ¡Dánse delante de la presencia del pueblo de Reyes! ¡Porque a Cristo viene a poder! ¡Dánse delante de la presencia del pueblo de Reyes! ¡Escantaré! ¡Solaré! ¡El Señor! La vida brillanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba La vida brillanzaba en la presencia del Señor El pueblo se regocijaba Porque David me formó el corazón de mi Señor Porque David mandaba me formó el corazón de mi Señor La vida me peleó contra el azul y el león Bueno, se regociaba La vida me peleó contra el azul y el león Bueno, se regociaba Porque David me formó el corazón de mi Señor Porque David me formó el corazón de mi Señor ¡Ese grito de Julio! Saluda a todo a mí, la vida es el 10.000 Bueno, se regociaba Saluda a todo a mí, la vida es el 10.000 Bueno, se regociaba Porque David me formó el corazón de mi Señor Porque David me formó el corazón de mi Señor ¡Eso! ¡Eso! ¡Te le vamos a agregar! ¡Oh, oh! Saluda a todo a mí, la vida es el 10.000 ¡Eso! 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 El Señor vino Que es un problema alabanza Porque grande es el Señor digno Que es un problema alabanza Dale palmas a Rebeña Cantada si el Señor cante tu nuevo Cantada si el Señor canta la tierra Cantada si el Señor Vende si su nombre anuncia siempre ¡Centación! Porque grande es el Señor digno Que es un problema alabanza Porque grande es el Señor digno Que es un problema alabanza Porque grande es el Señor digno Que es un problema alabanza ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal ¡Gracias!